No, no estamos hablando de nada relacionado con los animales. La presa cazada aquí definitivamente no es un animal. ¿Qué pasa si te decimos que en Corea podemos encontrar lugares en donde podemos ir con el propósito específico de encontrar a un chico o una chica? Corea del Sur es muy famosa por la gran presión que ejercen las familias sobre las citas. Con el fin de encontrar a tu alma gemela, existen sogetings o citas a ciegas literalmente organizadas por amigos o familiares. Para los 30 ya sienten que se les va el tren. Pero, ¿qué pasa si solo quieres divertirte o si los amigos que te presentaron hasta ahora han sido un fracaso? Además de la clásica cita a ciegas uno a uno, existe una forma relativamente nueva de conocer gente, la cual es ir a lugares específicos llamados bares de casa, donde tu objetivo es encontrar a alguien con quien pasar la noche y tal vez a tu alma gemela. En resumen, básicamente vas ahí a conocer a alguien del sexo opuesto. El lema de los bares en cuestión es, ven solo y sale con pareja. Los hunting bars han existido por mucho, mucho tiempo, pero recientemente, debido al estilo de vida de Corea y porque los jóvenes coreanos quieren divertirse para aliviar el estrés, estos lugares se han vuelto más grandes y más comunes de encontrar. Si vas a una zona universitaria, los encontrarás fácilmente. Definitivamente son fáciles de detectar, considerando que los nombres no dejan nada a la imaginación. Pero, ¿cómo trabajan? Para entrar, hombres y mujeres hacen dos filas distintas. Entonces las chicas solo tienen que sentarse, charlar y esperar, mientras beben y comen. En realidad, las chicas son tratadas como reinas, porque depende del chico acercarse a la chica y pedirles que se unan a su mesa para tomar una copa. En los más caros, es el camarero quien pide a la mesa en nombre de los chicos. Los chicos tienen que darle un papel al camarero con el número de mesa y él será el cupido. Hay un 50% de posibilidades de que las chicas acepten. Si no, pues la mesa de al lado. Puedes probar suerte y aceptar y rechazar tanto como quieras. Si las chicas aceptan, los chicos se mueven a la mesa de las chicas y automáticamente se colocan en posición de pareja. Entre copas, juegos y bromas, las nuevas parejas se asinceran, se conocen e intiman. Al salir del bar, tienen tres opciones. Continuar juntos en grupo e ir a otro bar, o ir siempre en grupo a cantar o separarse. Cada uno en pareja, a lo que se le llama instant date o cita instantánea. Lo que pase después, ya te lo dejo a tu imaginación. Y a ustedes, ¿les gustaría probar un funding bar? Existen muchos y usualmente, como les digo, se ven en áreas cerca de universidades. Uno de los más famosos se llama Samgoyipocha y está localizado cerca de Hunde, una de las zonas más populares de Seúl. Y el propietario es uno de los productores de Big Bang y de 21, el famoso Jang Hyuk Suk. ¿Quieres saber más secretos de Corea? No olvides suscribirte.